María tiene miedo a su destino, una enfermedad la pone a la boca. Circo Dragón presenta el próximo 20 de octubre en el Teatro de la Ciudad a las 17 horas el espectáculo Sempan México, Tradiciones de Vida y Muerte, una obra multidisciplinaria que combina artes escénicas como teatro, danza y música con las artes circenses en la historia de María, una mujer artesana que vive en un pequeño poblado de México donde se enfrenta a la noticia de que pronto morirá. En el camino de aceptar su propio destino comienza una lucha de vida en la que hace un viaje a través de las estampas de la cultura mexicana recorriendo el mercado, la feria, la pelea de gallos y tradiciones envueltas a las costumbres de Día de Muertos. Detallan Rodrigo Orellana, productor del espectáculo. Un acto de un borrachito que está subiendo a una escalera de equilibrios, luego tenemos unas pajaritas que están haciendo danza aérea en un aro, los alebrijes que hacen acrobacias y hacen saltos y así, ¿no? Como varios personajes en estas pesadillas que ella tiene, alucinaciones de repente por el miedo y por las ganas de seguir luchando. Show en el que participan 18 artistas y un gran equipo que presenta un espectáculo de alrededor de dos horas en la representación de más de 50 personajes diversos. Obra sugerida para niños a partir de los 5 años. Circo Dragón es una compañía que se dedica hace más de 15 años a la producción de espectáculos. Sempa es uno de ellos y surgió desde el 2010. Bueno, vamos a estar además en Aguascalientes, después vamos a ir a Chihuahua, todavía nos quedan ahí varias ciudades por ir a recorrer. ¿Y por qué no perdérselo? Pues mira, la verdad es que Sempa tiene ya una trayectoria, ¿no? O sea, es un espectáculo que ya durar cada año en presentaciones es porque algo causa, algo cautiva a la gente. Y pues mucha gente ya lo vio en Querétaro, ya nos han comentado que les gustó muchísimo, entonces pues no se lo pueden perder. Se van a emocionar, se van a reír, van a llorar, se van a sorprender y también creo que es importante que la gente también se sienta orgullosa no solo de nuestras tradiciones, sino de ver que en México y hecho por mexicanos podemos hacer cosas de calidad. Adquiere tus boletos a través de arema.mx o directo en la taquilla del teatro. Síguelos en redes sociales Instagram arroba circo-dragón-oficial o Facebook como Circo Dragón. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.